La luna Que en ti podía confiar Que nunca sin ti iba a estar Y dijiste que me querías como a nadie en este mundo Que me amabas bien Era algo muy profundo No lo podías entender Pero con nadie te sentías también Y ahora que excusa puedes darle a mi corazón Si no te importó soltar Eso que llamaste amor Si la verdad es que no estabas dispuesta A entregármelo todo Porque ya nos pasó Me hiciste ver el cielo en tus ojos Luego hiciste pedazos a mi corazón Me regalaste solo intermitencia de una mujer muy tierna que nunca existió Me hiciste sentir el culpable También miserable por lo que falló La verdad es clara ya Simplemente no me amaste Jamás Escondías mis te quiero Mientras abrías esa puerta Mientras abrías esa puerta Para que alguien más llenara Tu vanidad de una mujer soltera Que te dijeran lo hermosa Que eres Inalcanzable para cualquiera Eras mis noches bellas De agosto Mis amaneceres De septiembre Y de octubre Son un mal recuerdo Pues te irías Para siempre Hoy solo pretendo olvidar Que yo sí te amé Que yo sí te amé de verdad Y ahora qué excusa puedes darte a mi corazón Si no te importó soltar Esto que llamaste amor Si la verdad es que no estabas dispuesta A entregármelo todo Porque diablos pasó Me hiciste ver el cielo en tus ojos Luego hiciste pedazos a mi corazón Me regalaste solo la intermitencia De una mujer muy tierna Que nunca existió Me hiciste sentir miserable También el culpable de lo que falló Si la verdad es que no estabas dispuesta A entregármelo todo Porque diablos pasó Me hiciste ver el cielo en tus ojos Luego hiciste pedazos a mi corazón Me regalaste solo la intermitencia De una mujer muy tierna Que nunca existió Me hiciste sentir el culpable También miserable Por lo que falló La respuesta es clara ya Simplemente no me amaste Jamás